Cambiamos de tema. La visita de los duques Sussex a Colombia. Los duques de Inglaterra, que ya no son duques de Inglaterra, me parece que fueron destituidos de todas sus prebendas y de toda su condición, pero aquí estuvieron. Eso costó una plata, ¿no? Esos duques estuvieron en Colombia, doctor Fernando, y aunque la señora Francia Márquez trató de ocultar cuánto nos había costado a los colombianos el tema de los duques, pues no sería ocultable. La señora María Fernanda Cabal revoló el fin de semana en una publicación que hizo que se llamó Derroche Real cuánto costó esa visita. Recordemos que Francia Márquez había dicho que venían los duques a Colombia porque ella había quedado impactada al ver una serie en Netflix precisamente sobre los duques. Y aquí está, en esta página que les voy a mostrar, Quique, está el costo de esa visita. A la pregunta, ¿cuánto costó la visita de los duques de Sussex en total? Favor discriminar en un cuadro de excelos costos por cada rubro en que se incurrió, como alojamiento, alimentación, seguridad, transporte de cada uno de los días que estuvieron en Colombia. La respuesta fue que entre el 12 y el 18 de agosto se gastaron 244 millones, 245 mil 305 pesos en la visita de los duques. No fue como lo anunciaron desde el gobierno, que era una visita que ellos quisieron hacer, que no nos costó un solo peso. No, mentira. Ahí está la prueba. Sí gastaron parte del presupuesto en una visita que además vea usted la justificación que dan, que es la más ridícula que yo he podido leer. Aquí lo voy a compartir. A la pregunta, ¿qué beneficios tendrá para Colombia la visita de los duques? La respuesta es la siguiente. La visita de los duques contribuyó a seguir demostrando que Colombia es un país de confluencia para causas globales. Confluencia para causas globales. ¿Usted cree que alguien en sano juicio escribe eso? Un país de confluencia para causas globales. Hágame el favor. Pero peor todavía. Un país capaz de albergar intereses diversos. Vaya uno a saber, ¿no? Así como un destino atractivo para la inversión y el turismo y los negocios. Más adelante dice, durante esta visita el país recibió la atención de medios y ciudadanos internacionales a quienes se les entregó el mensaje de que Colombia está cambiando positivamente. Año tras año Colombia ha logrado que muchas de sus ciudades salgan de las listas de las más peligrosas del mundo y que comiencen a figurar en las listas de los mejores destinos para turistas y nómadas digitales. Turistas y nómadas digitales. Mejor dicho. ¿Eso es escrito por quién, Demar? Esto es escrito por alguno de los asesores de Francia Marquez. Yo no sé si por el viceministro que acabamos de hablar o... Pero no. Como quiera que sea, genios y figuras. Igual que Gustavo Petro. Y hay nueva prueba de la violación de los topes electorales de Gustavo Petro en la campaña, por si alguna faltaba. Sí, señor. Sí, señor. Esta vez tiene que ver con una publicación que hizo Daniel Coronel sobre una publicidad de una propaganda política que le pagaron al canal Caracol y que no fue reportada en cuentas claras por más de 200 millones de pesos. Este es otro de esos hechos que evidencian que se volaron los topes y entonces no era sino que saliera esa noticia para que amaneciera el presidente Gustavo Petro anunciando que había golpes de Estado en su contra. Claro, claro, claro.